¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más. ¿Dónde estamos? Nuestra vestimenta, nuestro sombrerito. Nos falta el ganacito, pero ya ahí lo van a ver. La verdad es que estamos muy emocionados. Yo creo que sobre todo yo estoy más emocionada, porque el día de hoy nos encontramos en un pueblo de aquí de Colombia, de aquí de Antioquia, que se llama Jardín, y venimos a hacer un tour de café. Y pues sí, venimos a una parte del eje cafetero a mostrarles todas las bellezas que tiene Colombia. Vénganse, quédense a ver este video para que ustedes también disfruten de esta maravilla. No se diga más y ¡Vénganse! Algo que siempre yo me preguntaba es ¿Cómo podemos ir al eje cafetero? El eje cafetero obviamente no es una zona, no es un lugar, sino es como una serie de pueblos donde uno puede hacer cartas de café, puede ver cafetales por todos lados. El proceso. Exactamente, y a eso le llaman un eje cafetero. Y pues algo muy importante que queremos platicarles también es cómo lo hicimos nosotros para llegar hasta acá. La verdad sí fue un poco de travesía, porque ahí les va. Nosotros, como ya saben, somos de Guanajuato, entonces volamos del aeropuerto de Guanajuato hacia Cancún. Eso lo hicimos el día de antier. Pasamos esa noche en Cancún, llegamos por la tarde noche a Cancún, pasamos esa noche, ahí dormimos, y al día siguiente en la mañana teníamos el vuelo muy tempranito, 10 de la mañana, hacia Medellín. Volamos entonces de Cancún a Medellín y llegando a Medellín contratamos un transporte que nos trajera hasta Jardín. Pero pues como llegamos con hambre y todo, primero nos llevó a comer, luego nos llevó a conseguir los chips para los celulares y todo. Total que sí hicimos más de camino por esas paradas técnicas que hicimos, pero bueno, ese transporte nos trajo hasta acá, hasta Jardín. Algo importante también es que ustedes se pueden ir en autobús. Obviamente tienen que salir del aeropuerto de Medellín hacia la central de autobuses de Medellín y luego de Medellín venirse para acá y aproximadamente son como unas cuatro horas aproximadamente. Tres horas, cuatro. Depende. Lo que pasa es que también ayer siento yo que hicimos mucho tiempo porque había mucho tráfico o mucho taco, como le dicen aquí. Había demasiado tráfico, entonces eso pues nos hizo que estar en un pueblito cafetero, la verdad que valió totalmente la pena. Y pues entonces nosotros llegamos ya muy noche el día de ayer, aproximadamente como a las nueve de la noche. Entonces lo que hicimos fue hospedarnos en el lugar que ya les dijimos, se llama Hotel 40 Amigos, que nos costó exactamente lo que ya les dijimos, como $750 pesos más o menos. El día de hoy es el nuevo día, entonces decidimos tomar este tour de café a las 10 de la mañana. Y pues ya llegamos a este lugar de ensueño, este lugar, de verdad, en mi vida. Había imaginado yo estar tan lejos de mi casa. Y en un lugar tan bonito. Literal, estamos tan lejos de la casa y en un lugar tan increíblemente hermoso. De verdad, ayer que veníamos en cuatro horas desde Medellín, decíamos así de ¿Dónde estamos, por Dios mío? Y ahorita no sé dónde estamos, pero estamos en un lugar mágico, de verdad. Sí, es algo fantástico. Chavos, tenemos aquí a Lady. Lady nos va a explicar un poquito en qué consiste el tour. El tour del café consiste como en aprender todo el proceso del café desde la siembra, desde que tenemos los frutos hasta llegar a la taza. En el proceso vamos a aprender cómo se siembra, cómo se recolecta y también vamos a hablar de las socciones, la preparación del café en diferentes métodos de café. ¿Todos los días sale? Sí, por lo general. Hacemos un tour en la mañana, tipo 10 de la mañana y si hay mucha gente, hacemos otro en la tarde, más o menos 2 de la tarde. El recorrido es más o menos de unas 3 horas, 3 horas y media donde se explica todo ese proceso y terminamos con una taza de café y un refrigerio. Aquí les voy a dejar todos los datos de ellos. Se llaman Café Historias, están en Facebook. Experiencias Café Historias. Pueden llegar e incluso hospedarse aquí también, ¿verdad? Sí, tenemos servicio de hospedaje, tenemos una cabaña familiar para unas 10, 12 personas y tenemos dos cabañas para pareja que tienen jacuzzi y esas son más privaditas también. Ok, entonces por si ustedes quieren llegar directamente acá y pues probar esta increíble experiencia. Y pues ya nada más de cómo nos recibe la señora. Agua Panela. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que ya la probé. Ah, ¿sí? ¿Es buena para qué? ¿Para el guayabo? Para el guayabo. Salud, salud. Salud. Y pues para empezar nos vamos a poner el poncho y el sombrero. Listo. ¿Tu sueño ha hecho realidad, Dani? No. Para ti, mi gaviotita. Agárrate. Ya llegó tu William Levy. Y pues ya ahí atrás se ve el pueblito donde nos estamos hospedando nosotros. Ahí está. Entonces estamos un poquito más de la arribita de las montañas. Ahora el camino está increíble. Y pues más o menos de aquí son 10, 15 minutos. Nada más que ahorita está cerrada la vía. Pero pues tuvimos que rodear pero fue lo mejor del mundo. Y pues también ya para hacer todo. Para hacer un recolector oficial tiene uno que tener un canastito así como este. O un coco. O un coco. Dice que el coco agarra 12 kilos, ¿no? Sí, son para 12 kilos. Lista, ahorita me voy a echar unas canciones. Por si la cosa se pone muy grillera. Por si tiene un aumento o algo. Este es el carril. Es donde guardan el dinero. Él va a ser el mayordomo dijo usted, ¿no? El mayordomo. El mayordomo. O sea, ¿se es el jefe o qué? Sí, es el jefe. Hay que mucha plática y hay que trabajar. Hay varias opciones aquí. Este, por ejemplo, el tour lo tomamos nosotros a las 10 de la mañana y hay un poquito más tarde y así. Entonces ya se adaptan a como ustedes lo quieran. Ahorita vamos a empezar aquí el tour. Don Diego, aquí es el chido de la película, el que se la sabe de todas, todas. Vámonos Recio. Acá tratamos de como enseñarle a la gente que no vivamos meramente del café, sino que tratemos de sembrar todo lo que sea nuestra comida en la fin. Ya en este momento nosotros tenemos lo que es el maíz, el frijol guardado. Ya para mucho tiempo sembramos la yuca, papa, alberja, frijol, la racacha. Tenemos el plátano, el banano, la naranja, la mandarina, todo lo que es la comida para no dedicarnos a vivir meramente del café. Vamos a coger cuál? Este que vemos así más rojito. Pues esa es la clave, buscar el rojito. Si encontramos granitos que se hayan secado también así, los podemos coger porque fueron granos que de pronto se quedaron ahora 20 días. Este supongamos no lo cogemos, no cogemos sino los maduros. Acá en este palo siento que es del mismo, vea semillas bien buenas para sembrar. Como vea también semillas bien ordinarias para sembrar. Si yo siembro esta semilla ¿qué voy a tener? Voy a tener un árbol de café muy débil y necesitamos es tener semillas bien buenas para poder hacer varias renovaciones. Podemos hacer una renovación por soca o por socapulmón o por apoda. Usted viene y se coge por decir 100 kilos y yo ya le voy a pagar 100 mil pesos. Y hay trabajadores que son muy buenos que cogen 150, 200 kilos entonces se les paga por el kilo que cojan y entonces la gente se van es acoger andemar bastante cafeaya entonces por eso no puedo tener cafetera muy alta. ¿Cuánto llevamos ahí don Diego? No pues aquí habrá un cuarto de kilos si acaso. Un cuarto de kilos estaba diciendo don Diego que más o menos tardan desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde recolectando 200 kilos ¿verdad? Es más o menos el random. Desde que haya buena acogida en estos graneos de ahora no se cogen sino pues hay 50, 60 kilos en estos graneos que hay ahora pero ya por ejemplo porque es que apenas va a empezar la cosecha la cosecha aquí es arremates de octubre noviembre y diciembre es la cosecha no, no se puede fumigar porque la finca está certificada por Nespresso y si llegan y nos encuentran ellos van llegando cuando menos piensan y nos encuentran fumigando nos encuentran venenos en la finca inmediatamente nos cobran una multa. ¿Qué significa el eje cafetero? El eje cafetero es la parte donde más produce café que es el quindío y hay partes que usted no ve sino café, café, café usted no ve una mata de plátano no ve un palo de yuca no ve nada sino café, café solo y eso lo llaman el eje cafetero que se dice que es la parte donde más produce café y pues ahora sí vamos a hacer la recolecta ya venimos un poquito más para acá ya nos enseñó por allá don Diego cómo es y pues acá el patrón también anda trabajando para que no digan que nomás pongo a la gente para acá a ver baby échale échale baby es que está poniendo ahí la de la gaviota la de la gaviota es su sueño este ahí está oiga la o sea se puede probar el café el café puede probar pero no no masticarlo a ver Ichi prueba el café dice que está dulce tú quieres no es esta ya es dulce es cierto si es dulce pero no se come vea don Diego no no así no qué pasa si se lo come uno no ya no sabe bueno no no lo puede ensayar y verá que no es bueno ya no y pues vean aquí todos los muchachos ya son colombianos no o qué ya no sé qué tal no hombre ya está quiero es que como yo estoy grabando yo soy el sacrificado y pues vean dice que ya trabajamos demasiado entonces ahora es el momento del refrigerio el descanso ya tantos kilos de café ahí está y es 100% natural vi que lo sacó de este árbol ese sí es de ahí vinieron juezuditos para que hagamos un guarapuebra qué es eso pues no sé pero lo hacemos le acabo de quitar la raíz ahí está a ver qué tal esa bebé dulce sabe a caña dulce esa la acaba de sacar directamente de aquí eso es lo maravilloso del campo que nos da todo oiga don Diego usted no tiene enfermedades o algo así cuántos años dice que tiene 63 no le duelen las rodillas o algo así nada hay veces no más yo tengo un hermano que ajustó 80 años y todavía trabaja normal mi papá me murió de 85 y todavía trabaja y pues listo ya ahora sí a entregarle a don Diego lo que recolectamos ahí está listo quién va ganando don Diego quién va ganando no esta gente salieron muy buenos cojones de café mire salieron muy buenos yo también ya ay hombre a ver ahí está nos va a dar a probar don Diego guayaba yogur a qué huele a guayaba yogur a guayaba yogur a eso huele y directamente la corta de aquí del árbol está bien chido sabe a mango eso es para el que trabajó más la mayor parte sabe a mango este es el ají es el chile que tienen acá dice don Diego que si lo comen con con la semilla es cuando pica pero el resto así no oye la semilla es la que está enchilada la semilla es la que pica no van a comer semilla a ver como buen mexicano a ver unas dos para qué romano eso no si pica no no pica es el ají a nosotros nos pica mucho esa semilla pero el resto así el ají es muy bueno para comerlo cuatro años y medio tiene sembrado este lote a este lote no se le ha hecho ninguna renovación mientras que aquí hay unos arbolitos que tienen 22 años de haberlo sembrado ya tienen dos renovaciones y todavía como son árboles tan buenos les puede dar uno todavía más renovaciones entonces cuando yo siembro estas me va a salir esta o me va a salir esta pero cuando yo siembro esta pequeñitos mire lo que me va a salir entonces por lo tanto yo aquí he hecho buenas hechos regulares y hechos malas esto tiene que ser en arena entonces aquí lo dejamos por ahí por 70-75 días a los 70-75 días lo siembro lo pasamos a la tierra porque aquí ya no hay vitamina aquí ya no hay minerales para el arbolito levantarse acá tenemos unas bolsitas con buenas perforaciones para cuando haya demasiado lluvia el agua vuelva y salva entonces aquí son por ahí 75 días aquí son por ahí 6 meses y el resto de tiempo ya es en el corte y eso son dos años son dos años que se van para ya coger más o menos un buen cafecito por ahí a los 20 meses empieza a coger por ahí usted uno que otro granito por ejemplo un palito con un granito dos pero eso pues no pero ya más o menos a los dos años ya si hay buen cafecito el mejor café si haces con las cerezas así todas así maduras chavos y pues ya después del siguiente punto sigue en la parte del columpio ¿hasta dónde llega don Diego? ¿hasta allá? ¿hasta la iglesia va? hasta la iglesia a ver ahí va la primera víctima hay que hacer sacrificios ¿verdad? para que se dé bien la cosecha ¿sí o no don Diego? ahí está déle fuerte déle fuerte pero voltea para allá caro voltea a ver el vacío ¡duro! ahí está y es la siguiente víctima para que salga bien ella es el fino para que salga bien la cosecha ahí está no, no te quedas muy bien agárrate bien como Matías agárrate bien ¡ah! usted dice sí más más, más, más dice Mati más fuerte mamá más, más, más chavos yo creo que nosotros no sé no sé qué pasó pero aquí hay un lugar para hospedarse aquí igual ustedes pueden checar cuánto cuesta y todo ese show pero no está caro la verdad nosotros donde nos queramos es un hotelito en el centro se llama 40 amigos entonces nos costó también está muy bien está muy limpio incluye el desayuno muy rico exactamente también eso eso también está bien la atención está increíble sí, súper bien pero si ustedes se quedan aquí también es una increíble opción porque vean nada más qué vista van a tener aquí imagínense nada más levantarse con un cafecito con esta vista cafetales por aquí qué más le puede pedir uno a la vida dentro del tour también hay varias paraditas aquí porque sí está sí está caluroso sí está medio calientillo ahí de repente el sol pero sí hay como paradas como estas para que don Diego pueda explicar sí, sí te aguanta y pues hay un pequeño miradorcito ay sí va a aguantar la red eso te hará miedo que no aguante ah mira se está desamarrando de ahí bueno no pasas de ahí del suelo sí está bajito entonces un miradorcito y con el pueblito de jardín ahí atrás ya nada más mira entonces lo podemos expulpar ahí es sacar el café a caber ya está expulpado hay una forma también aquí de expulpar una es haciéndole con la mano y la otra pues subiéndose a la bicicleta dale Richie para que ahora aprendas a andar en bicicleta dale Richie despacito no como Quintana dale eso dale un poquito más fuerte eso acá quedan las cascaritas así está normal y acá queda ya la pura semillita miren que aquí tiramos todo lo que sea el abono orgánico y se va paleando se va paleando hasta que va quedando ya así seco cartones todo todo las cascaras de plátano todo lo tiramos acá para que vaya descomponiendo y ya es mucha parte de abono orgánico el abono de las gallinas también lo tiramos acá y lo vamos revolviendo este es el siguiente proceso ¿verdad? sí acá tiene la zaranda del café de segunda me va a caer aquí por este huequito este es el café que le sacamos al café bueno que cogimos ayer y este es el café de segunda el café más ordinario vamos a imitar como a lavar el café pero no nos lava bien con este mecedor y vamos a irlo revolviendo y lo revolviendo de él hasta arriba cuando empezamos acá es porque tenemos que terminar arriba dando la vuelta mire que aquí se sobreagó todo el malo vea ustedes este lo ven bueno pero este no tiene nada esto es como un cartón esto es vano mire no tiene nada vea al verlo dirán no pero está bueno para que no me toque hacerlo todo a mano tenemos estas trampas la primera y la segunda esta mira acá va quedando ya el café más bueno a pesar de que eso era un café escogido mire que si me salió una parte de bueno vea entonces para eso son todas estas trampas para que después no me toque sentarme en un tablet todo el día estoger a mano denle denle dicen que escoger café es más maluco que chuparle trompa al suegro este es el café tipo federación que yo lo debo llevar así para que me paguen el mejor precio que haya en el momento por decir este me lo pagan por ahí a 10 mil 500 el precio de este café de este me lo pagan por ahí a 6 mil pesos y este es lo que me queda para escoger que si quiero entonces yo ya me siento y saco todo el bueno aparte vea y echárselo allá o sea después de que se seca ya se lo trae acá pero entonces mire que lo que me queda para escoger a mano es muy poquitico este de aquí ya está más seco vamos a ver como nos damos cuenta que no está seco lo vamos a trillar le falta un poquitico para secar este es el fone ya ahí nos vamos dando cuenta que el café va estando seco o sea que lo voy a dejar por ahí otros 15 minutitos y por ahí dentro de 15 minutos ya lo tengo que recoger porque ya llegó al punto este es el café más bueno este fone es un café muy bueno pero lo que usted me preguntaba ahora que me preguntó que cuál me gustaba más a mí me gusta más el que seco así con con cáscara y todo a mí me gusta más en cuanto es un café también muy bueno este café y el natural para mí son los mejores de nosotros se llama café historia ya lo conocieron en persona y aquí ya tenemos el café de costado y molido ya si hay sabor ya hay olor ahí sí pueden degustarlo o sea aquí ya está seleccionado aquí ya está seleccionado aquí ya huele aquí ya hay aroma ¿cuánto cuesta esa bolsita? vale 60 mil pesos ¿y cuánto es? colombiano esto es de 500 gramos pues ya viene lo más chido ahora sí la última parte probarlo siempre vamos a encontrar estos sabores a nosotros un café nos puede saber afrutado afrutado nos puede saber floral cítrico frutos rojos nos puede saber dulce frutos secos pero también nos puede saber salado a carne a cuero y después ya se le pone el café moribito ahí y tiene que pesar igual sí a 100 ahí está 100 pues vamos a hacer una proporción de 1 o 2 entonces 100 de café por 12 de agua o sea por una casa serían 1200 gramos de agua ah ok sí porque yo nada más agarraba el agua le echaba el agua y ya no vamos a hacer pre-infusión porque esto es un café fresco como nos damos cuenta que el café está fresco porque van a salir unas burbujitas o sea el café se está desgasificando cuando el café ya está viejo esas burbujitas no van a salir y hay que ponerle no toda el agua de sopetón ¿verdad? no porque se quema el café también aquí también juega la temperatura el agua aquí en este momento está a 85 o sea de 90 85 grados y después de eso se espera 4 minutos 4 minutos para que suelte todo el sabor ah después de eso ya lo huero lo más bueno el café va a tener más cuerpo en la boca nos va a quedar algo como digamos como arenosito en la boca porque es un un filtro metálico cuando se hace el café esto es un cold brew este café tiene fermentación de 24 horas y se filtra en un papel o sea se pasa por un papel entonces aquí los aceites quedan retenidos ¿cómo dijiste? me interesa eso del supermercado que uno llega al supermercado y coge la bolsita de café que siempre conoces ¿cierto? pero muchas veces no nos paramos a analizar o a leer qué trae cuál es la información de la bolsa de café clase de café eso es un cafejón natural lavado pero entonces hay mucha información no solo en el café sino en todos los alimentos de pronto la fecha vencí viene y se nos olvida a ver ahí va la prueba la prueba de fuego qué tal ahí vamos a degustar el café que se hizo en la prensa durante 4 minutos a una temperatura a 85 90 grados hay que sorberle para hay que sorberlo para poder activar todos esos sentidos para dar el café por toda la boca también podemos exhalar y pues el tour incluye también un pequeño refrigerio que es este ¿cómo me dijiste que se llama? patacones patacón patacón y hogao es hogao es como un sofrito de cebolla tomate orégano tiene poco de aceite y se pone a sofreír ahí está entonces también incluye arepas es una para cada uno 2, 4, 3, 6, 1 los patacones son como de a 2 y acá quesito o mantequilla listo así finaliza el tour de verdad es algo increíblemente bueno que todas las personas pudieran hacer esto porque yo era una de esas me gustaba mucho el café pero no sabía cómo, de dónde y cómo era el proceso del café ya me considero todavía más fan del café porque sé de dónde viene y ahora sé valorarlo cada vez que tome una taza de café voy a decir alguien lo cultivó alguien lo procesó alguien lo puso allá y por fin está aquí en la mesa acabo de probar la arepa de maíz increíble chavos si ustedes como nosotros deciden quedarse como en el centro de jardín tienen dos opciones para venir hasta este lugar una es caminando nos dijeron que caminando son como 2 kilómetros aproximadamente dependiendo obviamente del paso que ustedes tengan pueden llegar en una media hora o si se vienen corriendo son los 10-15 minutos de todos modos les mandan en el whatsapp todas las indicaciones es algo muy fácil de llegar bueno, creo yo porque la verdad aquí uno se puede perder bien fácil pero si siguen las indicaciones del whatsapp ya con eso y si no la otra opción es que contraten un servicio de transporte que son unos jeeps que los traen hasta acá y por ejemplo nosotros nos cobraron 60 mil pero porque fueron hasta el hotel por nosotros ah sí porque fueron por nosotros hasta el hotel nos cobraron 60 mil pesos si lo citan por ejemplo ahí en el centro el pueblo está muy chiquito al centro ahí les cobran 50 mil pesos y son un máximo de 10 personas entonces ya lo dividen entre todos y pues ya les sale mucho más barato la verdad nosotros agarramos el jeep y fue una experiencia muy chida porque uno va por senderos por el bosque por el bosque bueno por la selva no sé qué es aquí viste la cascada exactamente el río el mirador está algo muy chido la verdad pero si hay algunos de ustedes viene caminando algo por el cielo pues también nos deja saber si también es algo muy bueno chavos y pues si gustan ya saben apoyando al producto 100% local aquí don diego ya tiene su propia marca que se llama café historias este cuesta 60 mil 60 mil pesos colombianos y este cuesta 250 mil 25 mil 150 gramos y hay otro de 500 gramos ahí está la diferencia chavos y de verdad si ustedes tienen ganas de hacer un tour súper chido vengan a este lugar vengan a jardín yo creo que con dos días estando aquí nosotros a lo mejor por ahí la regamos en nada más quedarnos un día o igual llegar súper temprano no llegar de noche para que aprovechen todo el día aquí hay muchas cosas que hacer y de verdad es un pueblito yo diría es casi un pueblito mágico como el de México y sobre todo también pues obviamente les recomendamos este tour que hicimos el día de hoy aquí con don diego que la verdad él y su familia nos atendieron como si fuéramos parte de la familia nos sentimos como que estábamos en nuestra finca así exactamente si vienen ustedes hacia estos rumbos y quieren hacer este tour no duden en contactarlos que todo de verdad que les va a encantar muchas gracias por ver este video los queremos un chingo esperemos de verdad que les haya gustado este video si les gustó no olviden darle like suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos tus comentarios muchas gracias y a la bimbo y nos vemos hasta la que sigue bye 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 bye